En el cartel de la mega Venga el señor mira no va a dejar trabajar otra nota de voz Venga a ver No pues espérame que llegue a mi casa y pues grabo todo eso Estoy en un trancón, ya salí del hospital pero estoy en un trancón Entonces llego a mi casa y de una cova greñas y le mando la foto que usted quiere de ella ¿Cómo la quiere? ¿En cuatro? ¿Quién? Dice que estoy en un trancón Entonces donde grabó el anterior video No es maña ya maña, maña Le digo al señor del trancón, apague la luz y todos callados Mañoso, mañoso Numeral cartel en la mira Bueno un de tripas corazones para averiguar por el futuro de su relación Cuente su relación, está apenas saliendo con alguien, ya se cuadró ¿Cómo es el cuento? No, yo ya llevo con él dos años y medio y ya estoy conviviendo con él Ah no, mija usted ya lo conoce Entonces cómo no va a saber qué va a pasar en el futuro Ya sabe si tiene un ampón al lado, un caballero, un detallista, un tacaño No, lo que pasa es que quiero casarme con él y quiero saber cómo de pronto va a ir la relación Pero mire, para eso uno tiene el noviazgo como usted Y uno ahí más o menos ya sabe cómo le va a ir, pues de acuerdo con quien se casa Venga, ¿Usted cuántos años tiene? 24 24, bueno ya está una edad chévere para casarse ¿Y él? Y él 27 Bueno, bien, ¿y el man también trabaja? Sí, claro Bueno, bacano, dos años y medio, ¿y hace cuánto bien juntos? Hace como un año y medio Bueno, lo que hablábamos ahorita, mire, evolucionaron la relación Bueno, venga, en este año y medio que lleva usted viviendo con él, ¿cómo le ha ido, la verdad? Muy bien, pues gracias a Dios me ha ido muy bien, es juicioso, es trabajador, no me ha dado como problema Por eso, ya se aguantan durmiendo juntos, el ronquido, el peito, el mugre, el que deje las cosas para ir botadas La roncadera El uno es más ordenado que otro Por eso, esa etapa ya la superó, ya lleva año y medio, entonces bien, eso ya es un buen examen El tipo, ¿con usted chocan mucho en la relación por celos, redes sociales o algo, o todo en orden? No, no, la verdad no Al principio sí, un poquito, pero ya conviviendo ya no Al principio sí, un poquito por lo, por la costumbre, pero ya ahorita no Mejor dicho, en su relación todo está bueno Oigan, ¿dos años y medio no ha tenido líos así duros? No, gracias a Dios no Bueno, venga, ¿por qué entonces la necesidad de uno De querer amargarse averiguando el futuro cuando todo pinta tan bueno? O sea, eso es como buscar la quinta pata al gato Cuando no la tiene No, en serio Si uno dijera, mire Dani, es que hemos tenido muchos problemas Pero también es buena la relación Entonces estoy indecisa Pero venga, yo me meto ahí de amigo Si todo está tan bueno Eso es como el que tiene una relación Por eso, es como el que tiene una relación todo bueno Y quiere encontrar alguna infielidad en algún lado Y escarba Y busca No, en serio, o sea Todo está tan bueno Yo ahora año y medio viendo con el hombre El hombre trabajador Se la llevan bien Cásese De joder Quiero estar segura Mamita, ¿qué más seguridad quiere? Le estoy preguntando ¿Tiene un buen hombre a su lado? Sí Bueno ¿Ha sido un buen novio? Sí, claro ¿Es un man responsable, juicioso con el hogar? Sí ¿Convive con él bien? Sí Bueno mamita, váyase para el altar Echi Sí, no joda O sea, qué ganas de querer O si usted quiere encontrar algo malo es porque no está segura No, sí estoy muy segura ¿Está enamorada? Sí, muy enamorada Por eso, entonces yo no lo voy a joder su relación Así como a veces me ven en el casamiento Es que este tipo es muy mugre en los casi infieles Le estoy ayudando Ay, pero yo quiero Cásese No moleste, está todo bien Sí, ¿qué tal uno tener una novia? Estar feliz con la novia Es decir, mi novia es una berra Pero sabe que necesito encontrar alguna infidelidad Necesito Venga, no, algo Venga, le devuelo los cucos Venga, le encuentro, le esculco la dietera Algo, algo tiene que tener La voy a esperar afuera del trabajo, algo Mamita, todo está bien Disfrute la vida No jodan En serio, no hay problemas No hay nada Más bien Después, cuando se case Si entonces duda de una infidelidad Algo raro pasa Me llama ¿Está feliz o no a sus 24 años? Sí, claro ¿Está llena de amor en su relación? ¿Sí o no? Sí ¿Sabe cuántos quisieran estar como usted? ¿No tiene un solo problema? ¿Cuántos dicen Ah, me propusió un matrimonio Pero Es que yo con el mal no convivo No, dormir con él es desesperante No, es celoso a morir Además creo que es como perro Es que hay un problema O sea, yo me quiero casar Él es que no está tan seguro Pues Sí se quiere casar Pero no me dice como Una fecha Sino Dice Más adelante Ah, eso ya lo tienen que hablar ustedes Porque el man seguro estará pensando en plata En todo lo que uno piensa Cuando se va a casar Pero usted tiene una relación bonita hasta el momento ¿Sí o no? Sí Bueno, siga con ella Debe molestar Ay, no Yo quiero que me ayude No, no, no Joda, en serio Pocas relaciones buenas hoy en día ¿Usted tiene una y quiere joder? No Yo sí no lo voy a atender No, mamita Va a cásese Vaya 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 más bien Me manda fotitos de la luna de miel Chao Una canción y venimos Oiga, sí, qué berraquera Cuando todo está Malo porque hay cosas malas Y malo porque todo está bueno Pues no lo va a ayudar Va a cásese Que necesitamos matrimonio Ya últimamente no hay Ya venimos con otra llamada